Y humildemente yo puedo decir que la gente tiene deteriorado el estómago, deteriorado el corazón y deteriorado el cerebro, la cabeza. ¿Por qué digo el estómago deteriorado? Fíjese que lo que le voy a decir a ver si usted lo escucha así en su casa, en su barrio. La gente sale a buscar primero dónde está la comida más barata, sale a buscar las segundas marcas. Además, hace mucho que no se puede dar el gusto de hacer una comida como quiere. Decir, bueno, yo voy a hacer lo que sea, un risotto pero con todo. O me quiero hacer un asado pero con todo. Entonces creo que la gente está consciente que está comiendo desordenadamente mal segundas marcas. Y que putea, y putea con el dinero que necesita todos los días. Entonces tiene el estómago lastimado. Creo que tiene el corazón. La gente, ¿por qué se movió? Trato de decir si la gente se movió solamente por la educación pública o se movió porque tiene el estómago lastimado, porque tiene el corazón lastimado. Porque hay un nuevo debate acá. Si es el sálvese quien pueda, o es lo que le enseñó cualquier religión que haya caminado, que es el otro y no el otro peronista. Es ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu hermano como a ti mismo. Y esto del sálvese quien pueda significa, y mirá, yo no estoy dispuesto a poner una moneda para que estudie otro. A mí me llegó a decir un amigo, no le quise decir nada porque era amigo. A los chicos le ponen 16 vacunas, que se la ponga el padre. Entonces estamos en un debate como sociedad argentina entre qué modelo realmente de país queremos y si le vamos a hacer caso a un león que aparece con una taza, no sé por qué es león, porque acá no hay leones, pero bueno, aparece un león con una taza y resulta que cualquiera que piense distinto se transforma en un zurdito. Si le quería ayudar al que nació con desventaja con relación a vos, son un zurdito. Y finalmente, el corazón, dije el estómago, el corazón y digo la cabeza. La movilidad social ascendente significa que mi abuelo que estuvo en la guerra permitió que mi mamá fuese maestra y la universidad permitió que mi hermano sea, en Santa Fe hizo dos carreras, fue profesor de educación física y después fue a Córdoba y se recibió de médico. ¿Por qué? Si mi mamá era maestra y mi viejo era un viajante y tenía cuatro hijos que alimentar solamente. Entonces la gente por ahí me parece que también tuvo miedo que le roben el futuro de tu nieto, de esto que es, está visto, es un bien, que no es del kirchnerismo, no es del peronismo, no es del radicalismo, no sé si se entiende, es de la Argentina. Es un bien social. Es un bien social, esa Argentina no es Chile.